¿Qué ha pasado hoy, doctor? Bueno, es una ambulancia que ha llegado a la institución, tipo 3, de lo cual usted sabe muy bien que todo esto necesita tiempo para hacer la implementación, ¿no? Creo que el tema del ventilador es que no llega todavía, está para la primera semana o la quincena de junio que van a llegar los ventiladores, de lo cual ahí se tendrá que instalar su ventilador, ¿no? Es un pedido que está, los ventiladores van a llegar un promedio de 8 o 9 ventiladores al hospital, uno de ellos es el de transporte, de lo cual ese ventilador va a ser para la ambulancia. De hecho que la información lo tiene que hacer lo que son los gobiernos regionales, ¿no? ¿Ustedes han intervenido en la compra, doctor? No, 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 a ver. El director regional de salud ha indicado que él tampoco, sino ha sido el gobierno, ¿no? Y el equipo técnico del hospital es lo que ha indicado. A ver, a nosotros nos han llamado porque tenemos los únicos especialistas dentro de la región, zona sierra, son dos sociólogos que tenemos nosotros en el hospital, que es el doctor Yin y el doctor Abraham. Al doctor Yin y Abraham hemos sido, yo también he sido parte del equipo que hemos sido, al gobierno regional, pero ellos son los, como especialistas, han visto cuáles son los equipos que se necesitan, ¿no? Que qué necesita para el manejo de la unidad de cuidados intensivos, de lo cual ellos son los responsables que han hecho lo que es la prioridad de aquellos equipos, porque había un montón de listados que habían mandado su propuesta, ¿no? Pero como ustedes saben, hay como muy buenos equipos, como otros no, de lo cual se ha priorizado comprar los equipos, o sea, elegir los mejores equipos para hacer el soporte. En otras palabras, ¿quiénes son los que han elegido estos equipos? Los equipos que han elegido, los pocos equipos que han llegado, han sido el equipo del hospital. O sea, en ese sentido, ustedes son, bueno, no sé cómo lo tomará usted, ¿no? Responsables de haber comprado esa ambulancia, como lo ha dicho el director regional de salud, fraccionado, o sea, por partes. No, no, a ver, nosotros elegimos, tan solamente seleccionamos qué equipos son. Nosotros no somos responsables de la compra. Nosotros tan solamente, este equipo sí, este equipo sí, este no, este no, por estas características. Nosotros no hacemos el expediente. Creo que estamos confundiendo. El tema de hacer lo que es el TDR, como si no, para explicarles qué característica tiene el equipo. Nosotros, como el equipo que ha ido, ha dicho, esto, ese equipo sirve. Ese equipo tiene este componente que va a apoyar. El equipo 1 tiene un requerimiento. Para que pase a ser el nivel 2, tiene que tener el requerimiento del 1, más unos desfibrilador y otros equipos más, que está normado bajo una norma técnica del MINS, del año 2006. Y el tipo 3 es todo lo que tiene el 2, más el ventilador. El ventilador va a llegar uno de estos días, por este tema de lo que los ventiladores están escasos en el mercado. Posiblemente no ha llegado, pero ahí está la ambulancia. Lo que falta es el ventilador que llegue, ¿no? Pues ahorita... Pero ahora, el ventilador que van a traer, ¿está dentro de ese presupuesto o es parte de la ambulancia o van a traer otro o están comprando aparte para completar la ambulancia? A ver, nosotros como hospital recibimos todo lo que está estipulado dentro de los IVAR. El IVAR nosotros no lo manejamos. Quien lo hace el IVAR es el gobierno regional. En ese caso el gobierno regional tendría que darle un... Si en esta entrega, según ha dicho el chofer de esta ambulancia, no está el ventilador dentro de todas las hojas, ¿es porque esta ambulancia no tiene? Es que todavía no ingresa el ventilador. O sea, el ventilador va a ser anexo al... Posiblemente ya cuando llegue lo van a... Entonces recién ustedes lo van a recepcionar. Porque no puede recepcionar una ambulancia que es tipo 3 como si... Que es tipo 2 como si fuese 3. No, de hecho, ¿no? Pero entonces, ¿qué hace la ambulancia adentro? ¿Ya se lo ha entregado el chofer? No, la ambulancia está todavía, no se utiliza. No, el chofer ha declarado, doctor. Sí, está la ambulancia ahí, pero no se utiliza. Tenemos las otras ambulancias. Ustedes saben muy bien que nosotros esta ambulancia no la vamos a utilizar ahora por el momento. ¿Por qué? Porque todos los pacientes COVID graves no podemos referirlo. Si hubiera un caso el día de mañana, supongamos, no va a usarse esa ambulancia. Que no vamos a referir porque hasta en Lima no nos van a recibir ningún tipo de pacientes. O sea, la única forma de transportar a un paciente COVID es vía aérea. Doctor, entonces, ¿qué cosa entre el gobernador regional que ha hecho ya dejar una ambulancia y acá hay otra en Chimbote? ¿No es eso? Claro, ahí hay una ambulancia que hay. Entonces... Uno a nivel 3 y ahorita ha llegado otro a nivel 3. Por eso, pues, justamente la que llega es la que no tiene, pues, el ventilador. Entonces la pregunta es, ¿por qué han recibido? Eso, como le digo, ya es un tema ya del gobierno regional de implementarlo con el ventilador, ¿no? Ustedes no tienen nada que ver ahí, en la compra y todo eso. No, nosotros no hemos hecho nada de compra.